This, this the random, 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 random This, this the random, 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 random This, this the random, 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 random Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This, this the random, random, random Baby tonight's like fuego We better spend the dinero Party to the extremo, baby This, this the random, random, random Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This, this the random, random, random Baby tonight's like fuego We better spend the dinero Party to the extremo, 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 extremo Reglo Ni sonido y ritmo ni suenae Nah Sin estilista nos conflae La Rosalía me dice que el looko guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Si los prendí tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, papá Como canelo de Nerynana me asusta Vive en mi base y lapándome la tumba Una matata como Timon y Puma Voy pa' leyendas y queda de Zumba Los dejo ciego con la viva que me alumbra Esta es pa' la tumba Nosotros pa' la rumba This, this the random, 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 random Random, random, random Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the random, random, random Baby tonight's like fuego We better spend the dinero Party to the extremo, baby This is the random, random, random Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Y sabes cómo lo hacemos, baby This is the random, random, random Baby tonight's like fuego We better spend the dinero Party to the extremo, 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 ritmo The rhythm, the rebel Stars upon stars upon stars, I got several Born to be white, cause I live like a daredevil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupa, I get around like a merry-gold Roofta, I am on top of the pedestal Flusha, I am so sick and in medical Puta, I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve, I'll be on a new level That's how we do it, we build it like Legos Feel on the fire, you dealing with fuego Can't stop, I am addicted, I never quit Won't stop, don't need to speak to no therapist Keeping it moving's the narrative Do it like whoop, there it is This is the random, 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 random Rock them down Todas las noches rompemos A otro día volvemos Y sabe cómo lo hacemos, baby This is the random, rock them down Baby tonight's like fuego We better spend the dinero Party to the extremo, baby This is the random, rock them down Todas las noches rompemos A otro día volvemos Tú sabe cómo lo hacemos, baby This is the random, rock them down Baby tonight's like fuego We better spend the dinero Party to the extremo, 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 RIPLO You like that space?